Hola mis niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos hoy a nuestro último día de esta semana de nuestra clase de virtual. Vamos a comenzar el día de hoy con lenguaje y comunicación. ¿Qué vas a hacer? Necesito que tengas a la mano, por favor, tu libro de navegante de letras. Vas a buscar esta página. Ya que la hayas encontrado, primero con tu dedito vas a remarcar las letras, mayúscula y minúscula. Después con un color o plumón verde las vas a volver a remarcar. Ahora bien, tenemos aquí una imagen, una imagen de Úrsula. De este otro lado nos hace falta una imagen de un uniforme de taekwondo. ¿Qué vas a realizar? Vas a irte a la página de las pegatinas. A esta página vas a buscar el uniforme de taekwondo. Ya que lo hayas encontrado, despegas la pegatina, te regresas a esta página y la colocas en su lugar. Con ese mismo color verde vas a encerrar las letras U que encuentres en estas dos palabras, de Úrsula y de uniforme. Bien, ahora aquí tenemos un enunciado que dice, Úrsula se puso su uniforme de taekwondo. Con el mismo color verde vas a encontrar las letras U y las vas a encerrar. ¿Tú conoces a algún entrenador de taekwondo o de otro deporte? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Qué hacen? Nos vemos el día de mañana para responder estas y otras preguntas. Ahora le das vuelta a tu libro, por favor, en esta siguiente página. ¿Ya la encontraste? Bien. Vamos a leer los nombres de cada figura. Ahora, ¿listo? Tenemos unas uvas, una burraca, unas uñas y un uniforme. Con otra vez color verde vas a encerrar las letras U que encuentres de estas palabras. Y con colores vas a colorear las figuras. ¿Tú sabes cómo se le llama a la persona que cortan el cabello? ¿En qué lugar trabajan? Mañana nos vemos para responder. Ahora bien, necesito que ahora le des vuelta a la página. Ya que le diste vuelta, tenemos esta otra página. Bien. Escucha la oración. Vas a identificar la letra U mayúscula y la letra U minúscula. La vas a encerrar con color rojo de la oración. Dice, la enfermera le puso pomada en el cuello a Ubaldo. ¿Correcto? Ahora, con colores diferentes vas a remarcar la letra mayúscula y la letra minúscula. Bien. ¿Alguna vez te ha atendido una enfermera? ¿Cómo te ayudó? ¿Cómo se llaman los lugares donde ellas trabajan? Bien. Por último, le vas a dar vuelta a tu libro. Vamos con esta otra página. Nuevamente, escucha la oración. Nuevamente, con color rojo, vas a encerrar las letras U mayúscula y U minúscula en cursiva. ¿Listo? Dice, Uciel toca la flauta con un músico. ¿Ya identificaste las letras U mayúscula y U minúscula? Ahora, con colores diferentes vas a remarcar la letra cursiva mayúscula y la letra cursiva minúscula. Bien. ¿Tú sabes a qué se dedica un músico? ¿Dónde podría trabajar un músico? ¿Conoces alguno en tu comunidad, cerca de tu casa? Bien. Esto fue todo por hoy en lenguaje y comunicación. Vamos a seguir con matemáticas. Para esto necesito que, por favor, tengas en la mano las hojas de actividades que tus papitos imprimieron. ¿Listo? En la primera tenemos esta, que es el número, lo vas a trazar con un lápiz. Acuérdate que para trazar empezamos del punto hacia donde nos indica la flecha. Cuando hayas terminado, recortan la hoja y la pegas en tu libreta de pensamiento matemático. Nuevamente, tenemos el número que vas a realizar con colores diferentes. Vas a remarcar todos los números. Lo mismo, cuando termines, vas a recortar la imagen y la vas a pegar en tu cuaderno. Ahora, en esta parte, tenemos unas, bien, vamos a contar cuántas estrellas tienes y las vas a colorear. Cuando termines de colorearlas, recortas y pegas en tu cuaderno de pensamiento matemático. Ahora aquí, ¿qué tenemos? Dos. Bien, tú vas a contar solamente siete dedos. Los siete dedos los tienes que colorear. Solamente siete dedos, no más. Cuando lo hayas terminado, recortas la imagen y debe de estar en tu cuaderno de pensamiento matemático. Recuerden, papitos, mamitas, que todo lo que peguen en las libretas debe tener fecha, fecha larga. Cuando utilicemos los libros, los libros deben de tener fecha corta. ¿Listo? Por último, última actividad del día de hoy. Tenemos esta. En estos crayones nos indican números y de qué color va el número. Por ejemplo, aquí tenemos que en el número uno va el color negro. ¿Qué vas a hacer? Vas a encontrar todos los números uno y los vas a colorear de color negro. El número dos va de rojo, el tres de rosa, el cuatro de color crema o de color carne, del que tengas. El cinco dice blanco. Por lo tanto, así lo vamos a dejar. Y el número seis dice lila. Moradito. ¿Listo? Cuando hayas terminado de colorear, el día de mañana me vas a mostrar tu figura, cómo te quedó. De igual manera va pegada en el cuaderno de pensamiento matemático. Estas han sido todas las actividades por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana en nuestra videollamada. Recuerden, a las dos de la tarde. En un momento les paso el link para podernos conectar el día de mañana. Adiós. Adiós. Adiós.